La creación de nuevas secretarías en el gobierno estatal que está por nacer es en beneficio directo de la población porque eso agilizará la atención que se le brinda, afirmó el subsecretario de gobierno, Pedro Reyes. En el caso de desarrollo social, por ejemplo, esas funciones estaban más o menos en ese pladero. En el caso de Seduma, bueno, pues estaba desarrollo urbano y estaba ecología, ¿no? Y bueno, entonces no aumenta, no aumenta. Si la preocupación es que va a aumentar el gasto público, bueno, pues no es un aumento considerable, pero al fin y al cabo, al fin y al cabo va a haber una atención más directa y más amplia a la ciudadanía en todos esos temas. En seguridad pública, dijo, se crearán dos subsecretarías, una para la zona norte y otra para la sur. Pedro Reyes afirmó que todo lo que emprendan los prisas será señalado por la oposición, solamente por emanar de sus filas. Sin embargo, el dirigente estatal del PAN, Sergio Bolio, calificó de inmoral la creación de nuevas secretarías que solo servirán para dar trabajo a quienes no lograron espacios. Acaban también crear nuevas secretarías y que, bueno, es inmoral lo que hacen, de que ahora yo me creo una secretaría para que tenga chamba. Eso es inmoral. O sea, desde cualquier punto que lo quieras ver, no puede uno legislar a su favor y es lo que están haciendo. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez. Gracias. 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 Gracias.